Hola a todos y bienvenidos a otro producto del canal en esta ocasión os vamos a mostrar un dispensador de cloro para nuestra piscina para nuestro jacuzzi es una pieza que es bastante sencilla pero es bastante esencial a usar durante todos los meses de verano el modelo en cuestión es el tango yankee kebeck 5c charlie entonces es de la marca catcock y bueno simplemente pues bueno tiene un diámetro de 109 milímetros tiene en la parte superior y luego en la parte inferior de 52 de esa forma pues se queda siempre flotando en superficie y una altura de 12 centímetros es de plástico antioxidante anticorrosión y bueno pues simplemente nos va a servir para colocar nuestras pastillas de cloro en nuestro nuestra piscina hoy aquí tenemos el dispensador ya os digo que es algo que es muy sencillo viene con un termómetro que nos ayudará a marcar pues la temperatura del agua y simplemente pues dándole a la rosca vamos a ver dándole a la rosca podemos quitarlo así lo tenemos cerrado así lo abrimos así correcto pues aquí tenemos una parte en la que nos marca el candado de la forma en la que estaría cerrado y aquí podríamos poner nuestras pastillas de cloro de bromo y introducirlas en el agua en la parte inferior pues como podéis ver pues tiene un una parte en la que puedes regular la intensidad abriendo o girando pues mediante estos agujeros que entre o más agua y regular de esa forma la cantidad de cloro que metemos en la piscina y ya está una vez lo introducimos en el agua pues se queda flotando por la forma que tiene se queda flotando siempre en esta posición y ya os digo regulando por la parte inferior regulando el tipo de grosor o de apertura que queramos pues nos dará más cloro o menos cloro en nuestra piscina para volver a poner el tapón pues simplemente hacemos que coincida la tapa las dos puntas y para cerrarlo pues lo ponemos en la parte del candado y de esta forma pues está cerrado y no se nos no se nos podrá meter ya os digo es muy muy sencillo y no tiene ningún secreto no 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 no